Bueno, como ya llegó nuestro DJ que nos va a ayudar en esta noche también en la animación ubicarse alrededor de la línea de básquet está sexto, séptimo, octavo A, octavo B, noveno, décimo, primero, segundo y tercero vayan ubicándose ya las parejas el jugador del fijador también está listo y estaremos dentro de unos instantes ya avanzando por favor, ubíquese al director de la clave con la barra siete y treinta, se dijo siete y treinta, empezamos empiezan caminando acá y hey, hey, muchachos esta noche la luna de las cifitas la noche, antes de no irse en el primer lugar la noche, 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 la noche pida ¡Suscríbete! 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 ¡Mega Candela!